Amigos tengan todos muy buenas tardes donde sea que usted se encuentre yo le mando un cordial saludo y nada esperando que se encuentre bien de verdad de verdad que espero que se encuentre bien mire bueno yo ya les he dicho a ustedes que por cuestión de tiempo en veces se me hace un poco complicado estar haciendo las denuncias exponiendo a todos estos vagos a estos vividores y entre ellos delincuentes también en este caso traemos a la osa hormiguera y a su maridito bueno para nada el gatillero calacas miren estos arrastrados estos delincuentes sabemos que siempre han estado bajo las patas del chacal siempre este los ha pisoteado los ha humillado como se le da la regalada gana y a la hora que sea más sin embargo ellos ahí siguen de arrastrados de lambiscones porque son unas personas que no les gusta trabajar ellos simplemente quieren que otro cabrón más tonto que ellos venga y los mantenga de por vida si así como lo escucha eso es lo que hacen la osa hormiguera y el calacas que todos sabemos que es un gatillero confeso si el mismo ha solicitado armas en pleno en vivo del chacal y eso no es invento de nadie esa es la pura realidad miren estaba escuchando unos vídeos que hizo este camarada de puño justiciero donde los estaba exponiendo me llamó la atención como esta osa hormiguera se refiere a la misteriosa con aquella prepotencia sí señores ella se siente tan segura de lo que habla cuando pues literalmente la está casi amenazando le dice que pues ella es una persona de miedo que pone quieto a quien sea ahí en la borda señores y yo se lo creo porque pues son delincuentes eso es lo que son estos cabrones pero bueno donde quiero llegar es de que a la misteriosa le habla con mucho valor sí le dice que pues ella no es cualquier persona que se atenga las consecuencias y se mete con ella señores así como lo escucha de hecho dice que ella no le tiene miedo a ninguna mujer y tampoco a ningún hombre algo que en realidad pues da hasta risa que esta mujer diga esto porque vamos a escuchar también como se refiere al chacal y la cosa cambia completamente señores pero antes de continuar quiero mandarle un mensaje a un par de personajes que en realidad yo no sé señores me quedo hasta asombrado en ver estas personas que según ellos son inteligentes oiga bien lo que le voy a decir y me refiero a esta inferior pérez y a pegajoso señores el hombre manteca miren para comenzar el hombre manteca es un títere de la inferior pérez así como lo escucha la inferior pérez dijo algo y ya el hombre globo se agarró eso y empezó a repetirlo como grabador este cabrón porque este es el más estúpido de todos es incapaz de utilizar un poco más el cerebro y inventar sus propias frases o ideas para exponer a alguien cuando él dice que lo expone pero en realidad pues sabemos que no tiene credibilidad de nada este cabrón dijo la inferior pérez que yo era un indigente que camino con una cobija en el lomo viendo a ver donde duermo en las esquinas al fuera del 7-eleven ay de verdad que me dan risa señores miren es como les digo esta gente ellos quieren presentarse como inteligentes con mucha sabiduría pero se contradicen toda persona que vive en eeuu bueno ustedes saben y no me van a dejar mentir que se les hace más inteligente a ustedes o más cómodo por llamarlo así eh rentar un apartamento y pagar renta cada mes o rentar un cuarto en un hotel y solo ir a dormir ahí díganme que es más barato para ustedes porque estos cabrones están diciendo pues que yo soy un pobre muerto de hambre que vivo en que dicen que estoy flaco porque pues ni como oiga bien lo que dicen pero me están diciendo también que tengo el suficiente dinero para estar pagando un cuarto en un hotel para ir a dormir señores es que como les digo son tan tontos esta gente que sale más barato mira hombre sapo ahí está el precio lo que cuesta un cuarto este cuarto donde yo estoy eso te cuesta para que vengas a dormir aquí cabrón pero bueno creo que si vienes tú específicamente a hacer reservación creo que te van a cobrar más cabrón porque imagínate tienen que unir unas cuatro o cinco camas para que pues puedas acostarte ahí cabrón además de eso tienen que pues hacerte una base de cemento para que no te vayas a chingar los colchones que en realidad yo creo que después de que los usaras tú nadie más los va a querer usar cabrón la neta pero bueno ahí se los dejo de tarea échale un poco numeritos y va a ver no cuadra lo que estos dicen peor aún señores viviendo en california bueno los que están un poco pendientes de las noticias saben cómo está la economía en este estado y vaya qué tontos estos de verdad qué tontos brillan con su ignorancia cabrones brillan vamos a seguir con el tema principal vamos a dejar estos personajes obsoletos un ratito por ahí como les decía la osa hormiguera cuando se estaba refiriendo a esta misteriosa habló pues con valor en realidad que ella quiere ser escuchada y que la gente entienda quién es ella una delincuente la vamos a escuchar y después vamos a escuchar cómo se dirige hacia el chacal y vaya cómo cambian las cosas señores hasta su acento el tono de voz todo es muy diferente esto es para la misteriosa ok osa hormiguera como me decís a mira quiero darme voz ahí se vas a ver quién es quién mamá qué gallo pelea mejor yo no te tengo miedo yo tengo pepa pepa tener voz yo no le tengo miedo a otra rajada ni a los hombres les tengo miedo yo ella bien me conoce que yo soy pines loca en la borda yo soy pines loca y aquí ya me conocen a mí oiga dice que no le tiene miedo ni a los hombres y que ella es una loca ella es machetera una lacra señores una lacra no lo digo yo lo está diciendo ella nadie la está forzando o le está metiendo presión para que suelte la lengua solita solita lo está diciendo esta delincuente sabe quién soy yo ella perfectamente sabe quién es esta maje lo que pasa que ya sabe que conmigo no te metes porque sabe que de mí yo soy mujer miren yo calaca no te va a responder le dijiste drogadito vos le das una esto le va a dar y vos no sos otra que te ibas a meter acá allá a guarana a beber no bebías aquí en la borda no eras vos una gran borracha que bebías aquí en la borda bebiendo con el marido que tenías los sábados quién era la que saltaba bueno ya escucharon cómo esta mujer pues se dirige a la misteriosa y vaya que todo claro señores aquí el que se confunde es porque quiere o simplemente porque es un cabrón chacaliano como han salido muchos muchos perversos que pues dicen que están a favor de la justicia y a última hora son chacalianos esos son los que siguen confundidos y dicen que esta mujer es una blanca paloma que no le hace daño a nadie ay señores no somos nada con estos cabrones ahora vamos a escuchar si se dirige de igual manera hacia el chacal y sabemos que ahí hay motivos señores el chacal los ha tratado de lo peor los ocultó de su canal les dijo que son unas basuras malagradecidas que son puñales que simplemente buscan el beneficio para ellos les dijo que son una mierda eso es lo que les dijo señores ahí si hay motivos para que lo revienten para que le den con todo pero sabe porque no lo hace esta vagabunda de la osa hormiguera porque pues señores mire el chacal y la osa hormiguera esto es lo que estos hacen si el chacal es se rumora que pues le quita las ganas a la osa hormiguera como el cabrón de este calacas anda desorientado no saben ni que es si es hombre si es mujer es más este cabrón no sabe ni si es ser humano o que diablos es yo creo que este es el la fuma verde señores por eso es que este no complace a la osa hormiguera y como el chacal anda desesperado que la yolandona la neta la neta esa mujer ya pues ya yo creo que ni regalado señores al menos yo ni regalado así se los digo entonces viene el chacal y se iba a desahogar donde esta pues tal vez no porque esté guapa o que sea la gran cosa simplemente porque pues el chacal es un depravado señores chacal es un cabrón que olvídese si ese puerco yo creo que hasta él solo se abusa así como lo escucha eso se los digo para que entiendan del porqué el cambio radical si de la manera en cómo se dirige el chacal y escuchémosla para que usted juzgue por su propio criterio yo sé que youtube no es de nadie yo abría este canal no para atacar a Bacano ni para quitarle los seguidores a él cada quien se suscribió porque le cayó bien el contenido de nosotros ay que bonito cada quien se suscribió estoy hablando usted me convenció cada quien se suscribió porque le gustó el contenido de Calaca le gustó el contenido de nosotros pero acá yo no entiendo por qué es tan indirecta de que lo que está en ayudas sociales se hicieron propio cuchillo y una mentada de Emilia Paz ofendiéndolo a uno y está con ya de mi canal Emilia Paz está con ya de mi canal escuchen el tono todos los que estén abiertos canales son unos vasos no soy basura Emilia Paz yo no soy basura no ofendás y yo abrí este canal es para darle a hartar a mis hijos es para darle a hartar a mis hijos y tampoco yo no me pongo eso es verdad señores ella abrió ese canal para estar dando lástima mostrando a sus hijos ahí en comunidad a cada rato los presenta si no pone a unas niñas a que canten coros o alabanzas para que le caigan bien a las personas y digan hombre le voy a mandar eso es lo que hace eso es lo que hace esta cabrona y créanme que aquí en Estados Unidos aquí puede ir presa por hacer eso por utilizar a sus hijos para dar lástima si así como lo escucha eso es una explotación de menores esta puerca señores no tiene vergüenza no tiene dignidad pero que se puede esperar de esta gente señores dos sicarios que se puede esperar pero escuche usted el tono de voz y la manera en cómo se dirige a su amo a su mata pasiones que tiene el chacal con una cámara estarle pidiendo a los seguidores si pide para otras personas para otras personas pero yo nunca andaba pidiendo para mí o sea que yo voy a decir ayúdenme que tengo hambre que me estoy muriendo de hambre un canalito culero lo que yo tengo y otro que estoy medio empezando a abrir pero le molesta Dios mío no hay que ser egoísta a llorar ya llora esta cabrona señores ya llora y no que se la tira de muy chingona pues que ella pone respeto en toda la borda que ella es la dama del terror ahí al lado de su delincuente porque acá casi está llorando hágase esa pregunta a usted porque esta cabrona aquí se está llorando y estas son las buenas personas del hombre globo perro arrastrado miserable es lo que es el hombre globo el hombre sapo sapo ya llora y nadie le dice y él le molesta por este canal que yo tengo puchica yo no sé qué está pasando ay por qué tanta envidia Dios mío por qué puchica gritale cabrona gritale no que te la llevas de muy machita pues qué pasa que ya no te va a dar para los chicles el chacal por eso es que pues se queda callada y prefiere pues aguantarse la humillación como siempre lo han hecho estos los han humillado peor que una basura peor que un poco de excremento así como humillan al hombre globo así los han humillado a estos cabrones me corto las venas ya con esta confesión ya llora arrodillada mediocres señores eso es lo que son estos delincuentes son sicarios y aparte de eso unos mediocres en lugar de ponerse a trabajar estos cabrones jovencitos pasan dando lástima tienen que aguantar humillaciones de otro perro como lo es el chacal de verdad que todo lo que a estos les pasa proveniente del chacal y de sus mismos suscriptores todo lo tienen bien merecido todo señores es más hasta debería exponerlos a cada rato el chacal a estos puercos tal vez así les da vergüenza si de verdad se los digo el chacal sabemos que también ya va para abajo este cabrón ya la neta ya de youtube este cabrón no recibe nada señores porque es un delincuente nadie lo ve esta basura que bueno la verdad porque la neta es un logro que se está dando se está viendo gracias a toda la gente que ha estado desde años atrás denunciándolos gracias a ellos aquí señores las cosas como son todo eso es gracias a las personas que han estado siempre siempre denunciándolos yo no me incluyo porque la verdad yo acabo de empezar en esto ese crédito no me queda a mí así que yo felicito esta gente y nada animarles de que pues sigan adelante denunciando estos cabrones estos delincuentazos y nada amigos hasta acá vamos a dejar este vídeo muchas gracias a los que se lo tiraron completo así que cuídense nosotros acabamos de estar siempre con todo denunciando a estas lacras y nada más y nada más y nada más